La presencia de Eduardo Fidanza y también de Carlos Melconian. Fidanza, politólogo. Melconian, bueno, ya lo conocemos, muy mediático además, economista, que van a estar brindando también su charla y sus conocimientos aquí. Cuénteme cuándo va a ser y en qué lugar. Es el miércoles 12, o sea, el miércoles que viene. Las acreditaciones son desde las 17 y 30 horas. Arranca a las 18 y termina a las 20 en principio. En el Julio César, en el Salón Bordó, el más grande, el que está en el subsuelo. Así que, bueno, las inscripciones, si quieren hacerlas, todavía están a tiempo. Es gratuito, es importante remarcar eso. ¿Destinado a quién, Alejandro? A público en general. Es decir, creo que hoy hemos visto que desde varias universidades han, podrían decir, hecho sus inscripciones profesores con grupos de alumnos con materias afines, por supuesto. Bueno, empresariado en general, comerciantes, industriales. Viene bastante gente del interior, hemos hecho, podría decir, un trabajo intensivo para que desde todas las cámaras asociadas a la SEM, vengan, por ejemplo, en combis para, primero, minimizar el gasto. Y, segundo, para que puedan venir varios de distintas localidades. Tenemos ya gente comprometida que viene de Jardín América, de Puerto Rico, El Dorado, Monte Carlo, San Vicente, Apóstoles. Es decir, en general, y cámaras que están asentadas acá, digo, en posadas, pero que tienen presencia provincial. Y el tema es la coyuntura política y económica especialmente. El título es El contexto económico y político 2018 en Misiones. Uno de ellos, encima, fue mencionado hasta hace unos días como el posible reemplazante, si es que lo cambian, al ministro Dujovno, o sea, posible ministro de Economía de nuestro país. Exactamente, sí, Carlos Melconian. Bueno, ya, más allá de que ha sido presidente del Banco Nación en esta gestión, entiendo que tiene una relación cercana con Macri, tiene diálogo fluido, y fue consultado, entiendo que inclusive varias de las medidas que se han tomado son, podríamos decir, fueron aportadas por él, más allá de que hubiera consenso en general en el círculo íntimo del presidente para, de alguna manera, achicar el gasto y el déficit, de alguna forma, minimizarlo. Un hombre de consulta, pero también a su vez con varias críticas. Sí, sí, él como él dice, que tenga amistad, que haya formado parte de la gestión, no significa que tenga una mordaza, sino que, a ver, lo que pienso lo digo y trato de que siempre lo tomen a título, llamémosle, de aporte o de crítica constructiva. Más allá de que se pueda tener diferencia, creo que también muchas veces eso es lo que hace o lo que debería ser el común denominador, es decir, no tener... No escuchar solo al entorno. No, no tener que decir sí, linealmente, y siempre, digo, en economía existen los grises, es decir, nada es blanco-blanco o negro-negro. Creo que muchas veces hay que matizar y desde ese intercambio de opiniones es el que sale lo mejor, muchas veces.